El blanco y el azul son los colores de la institución Zafa, ¿de cuál somos el centro más antiguo? Alcalá La Real tiene dos lugares emblemáticos que son símbolos de nuestra identidad. Uno de ellos es la Fortaleza de la Mota y el otro nuestro propio colegio, Zafa. Estos botones representan la diversidad de nuestro alumnado y la unión que queremos conseguir entre todos. Utilizando el lema de este año que es confiar, la pulsera representa la confianza que las familias depositan en el colegio después de 80 años. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!